Yohani, Yohani The Fuckin' Remix Puchita, qué clase de facilidad Tú tienes para delecharme Tú me das pipí con habilidad Tienes talento, pefe, mami Porque tú tienes pipí delicioso Tu pipí es peligroso Porque tú me das pipí con mata, maldita Tu pipí es trampa Mami, tu pipí es súper tramposo Pues pa' que me des pipí con deseos Pa' ver si me haces pipí con ganas Pues pa' que me des pipí todas las noches Pipí todas las tardes y todas las mañanas Pues pa' que me des pipí todos los lunes Pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes, sábado y domingo Pipí cuando hay solo, cuando yo voy Pues pa' que me des pipí, pipí Me diste pipí con mata y ahora me tienes todo 60, 60 Me diste pipí con habilidad, yo morí contigo, titi Tu pipí está lleno de mata, yo morí contigo, titi Morí con tu pipí, titi Betale Nando La Campañoli Blady A la derecha o a la suta Lo mismo me hace la recta que la cumba Fanatica de los negros ni de la tumba La verdadera es Charlie Terry los pichutas No los pichutas Hay nada, 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 ella no cree en nada Aunque yo lo prenda a mis veces Ella es la que coge y me lo apaga Pa' que me des pipí con deseo Pa' ver si me dejaste pipí con gana Pues pa' que me des pipí todas las noches Pipí todas las tardes Todas las mañanas Pues pa' que me des pipí todos los lunes Pipí todos los martes, mi colegio y jueves Pues pa' que me des pipí viernes, sábado y domingo Pipí cuando hay solo, cuando yo voy Te pate me de pipi, pipi Me diste pipi con matas y ahora me tenes con frity Me diste pipi con habilidad Yo morí contigo, titi Tu pipi está lleno de matas Yo morí contigo, titi Morí con tu pipi, titi Mami te eres motra, motra, motra Tando pipi Mami tú no te has botado en papatiti Pa que no vuelva a su estimar A partir de ahora voy a apretar R de tu reparto contando bro El animal, la compañona El estuneco con la mocha Que te arrolla, que te arrolla, que te arrolla Al que se fume quimpa quimpa Se fume molla, molla, molla Sin susto Si se molesta me a pipi con disgusto Yo se los mamorricos por eso le gusto La dueña es mi mandado, la dueña es mi gusto Con ella es poco gusto Sin susto Si se molesta me a pipi con disgusto Yo se los mamorricos por eso le gusto Pa que te lucir la chaqueta yo la luzco Y a punto raperito lo tengo interrusto Pa que siga subestimando Llego es que solo se levanta Por eso que en la calle cuando me ven dicen Verdad que tú si eres la franca La franca Si se cae se levanta Con ella es que te arrolla, que te arrolla Con ella es que te arrolla, que te arrolla Sin susto Si se molesta me a pipi con disgusto Yo se los mamorricos por eso le gusto La dueña es mi mandado, la dueña es mi gusto Con ella es poco gusto Compañoni